Hasta el gordo patepluma tiene culpa, porque él al principio, si es una persona inteligente, no vio lo que estaba pasando y dijo, no, yo ya no me presto para esta sinvergüenzada, y él se prestó, se prestó a andarlo de aquí para allá, a llevarlo ahí, a darle dinero que le mandaban, lo llevaron a tela y andaban apañando a la sinvergüenzada. Ahora que ven lo loco que es, están tirando manotadas de hogado, pero ellos apañaron a la sinvergüenzada, el gordo asado apañó a la sinvergüenzada de Urbina, sinvergüenza, él desde el principio le ha dicho, no, me ponete a trabajar papá, deja de estar pidiendo, y cuando le mandaban dinero a él que se lo diera, no, mandeslo directamente a ustedes muchachos, a mí no me meta en eso, porque se mira feo, pues está le dando dinero a un vago, ahora los está extorsionando, mira, mira como da vuelta la vida, ahora él los está extorsionando, porque a él le han metido en la mente, que es a fuerza que le tienen que ayudar. En ese restaurante que yo estuve trabajando, y que celebramos el cumpleaños, allí, de ratones, de ratas paridas, y la maté, y le dije, patrón, han caído ratones en eso. No tengo a nadie más ahorita que echarle las culpas, ¿quién es el que me ha estado amenazando? Es el chichihuita que me ha estado amenazando. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Y ya les voy a explicar por qué, les voy a explicar con testigo, se los voy a explicar con hecho. Ahora que llorar, ¿saben qué hice de zarandajo ayer? Ustedes vieron un video que yo hice cuando él se iba a montar al bus, cuando él se iba a montar al bus, él me dijo, te voy a reventar. Yo dije, y él dijo que me iba a reventar, ¿saben qué hizo ayer este cungo? Llamarme, lastimosamente me llamó por WhatsApp y no pude grabar la llamada. Y hueputa cree que yo soy aquellas mujeres que amenazan, este zarandajo cree que yo soy aquellas mujeres que chantajean, que los tenga sabido, me buscaste por el lado malo. Yo no soy Gaby Pérez, ni Messi y Jiménez, hueputa, que los chantajeas, que los chantajeas, con que las vas a reventar para que te alivianen. ¿Saben qué dijo ayer? Llamarme, que si yo no me ponía vivo a conseguirle la mototaxi que Gaby Pérez le había conseguido, me reventaba a mí y a Pimpal. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Ya había cortado porque Pimpal le dijo, te doy 24 horas para tener la cara y de gaje eso en vivo. Por eso me está reventando, por eso me está reventando, porque no voy a estar participando en la extorsión que él quiere hacer. Quiere que yo hay Pimpal, ¿saben? Le den una mototaxi, hueputa. Me te roba con la Biblia, me te extorsiona con la Biblia, me te extorsiona con Vente Blanco. ¡Ay! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Ah! ¡Desmentime! 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 Y si tenés fuego, aquí paso yo, vení a buscarme, vení a buscarme. Ya demasiado, hueputa, usa la Biblia para que le pague en viaje, hueputa, usa la Biblia. Para andar para arriba y para abajo, ay, vete, salandado, usa la Biblia para que lo mantenga. A mí no me vas a chantajear, salandado. Podés entre reventar, lo que te abrazo, te vas a sacar a luz, hueputa, espacenador. ¡Vos sos el de los autos, culeros, cumbis, hueputa!